Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. En este canal hacemos de todo un poco. Lo mismo hacemos videos de algunos viajes que hacemos, desempaquetado de algunos productos de Amazon, lo mismo que compre yo o que alguno de los colaboradores me envían. También hacemos videos de como unos pequeños tutoriales para más de lo mismo, unos chats de una casita de desahogos para los patios o cualquier otra cosa que esté a mis manos. En esta ocasión tengo un producto que lo adquirí yo mismo, bueno, indirectamente lo adquirí porque no va a ser directamente para mí, sino para Ice Cream Dessert Parlor. Bueno, sin más, se los voy a enseñar a continuación. Producto de Amazon. Lo primero que trae la caja es este manual, este pequeño manual de instrucciones, está en inglés. Bueno, eso que ven ahí ustedes es un party light, lo que se llamaría mayormente como los DJs que ponen luces para ambientar las fiestas. Eso mismo es este trot. Un protector, un cable a la pared, un control para cambiar modos, apagarlo y encenderlo, encender las luces de Strop, los LED y el motor, la velocidad del motor y la sensibilidad del sonido. O también, porque estas luces van acompañadas según el sonido que se vaya tocando. Por eso es un party light. Según el sonido, que es de ambiente que esté, ellos se van a mover, van a tener ciertos pasos y varios movimientos. Y aquí está. Como pueden ver, como dice ahí, un party light. Aquí va a tener tres proyectores para luces de diferentes colores. van a tener LED RGB, seis LED RGB, cuerpo de metal, pesa bastante bien. Tenemos la conexión a la pared, no tenemos transformador ni nada. Tenemos acá el micrófono, que este nos va a permitir que escuche o que cambie las posiciones de sus luces según la música que estemos tocando. Y un ventilador para refrescar el sistema. Y acá el sistema de anclaje. Usualmente va en el techo, pero también se puede poner en el piso y alumbrarse el techo como mejor lo podamos colocar. Cuando yo lo vi, no me fijé en las medidas, yo pensé que era un poquito más grande, pero este yo creo que es perfecto. Este es perfecto para lo que yo quiero. Bueno, vamos a probarlo ahora mismo. Porque, por supuesto, antes de instalarlo, vamos a probarlo, por supuesto. Bueno, aquí ya pueden ver. Vamos a poner álcool. Se ve bonito. Bien bonito. Mirad hacia atrás. La proyección. No tenemos música, yo me imagino que se esté moviendo por algún modo que tenga. Vamos a sacarle la protección de la batería, vamos a apagarlo, a ver, ahí se apagó, encendió, vamos a aumentar la velocidad del motor, no se ve tanto la diferencia, ok, lo que vamos a hacer es apagar todas las luces y vamos a ver como se ve en la oscuridad, tengo un poco de entrada de luz por la ventana porque no es totalmente de noche, ahora en estos momentos, pero vamos a tratar de crear la mayor oscuridad posible para que se vea bien el efecto. Pero así se vería fallo de que está, de que no esté totalmente oscuro. Bueno, vamos a probarlo con música, a ver como ahí se mueve. Bueno, ahí le puse una música para ver si se corresponde. Me gusta, me gusta mucho. Bueno, sin dudas me gustó muchísimo este producto y creo que va a cumplir con la expectativa que yo tenía. Una cosa es aquí, dentro de este espacio un poquito reducido y otra es cuando lo instalemos. Me van a acompañar en la instalación de este, ahí tengo que tirar un cable de alimentación porque estoy un poco corto. Me van a acompañar en todo el proceso, así que síganme. Estoy en Ice Cream Dessert Parlor. Bueno, donde tengo pensado poner las luces light, el party light, debe ser en esta posición, que es lo más central al techo que tengo. Para que ilumine todo este espacio de acá. Se proyectaría así, en este sentido. Así que manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya acabé de instalarla y así quedó bueno eso es todo así que nos vemos en otro video amigos chao y 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